El Ministerio de Educación Ebeneser Villanueva se complace en presentar un poderoso mensaje restaurador de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el Auditorio de la Iglesia de Cristo, Ebeneser Villanueva. Quédate con nosotros y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Con ustedes, el Pastor Freddy Zuleta. Vamos a acercarnos hermano, vamos a participar de la Mesa del Señor y vamos a pedirle al anciano Roberto Amaya, hermanos, que nos auxilie para poder ministrar los elementos del pan y del vino. Y vamos a pedirle a todos los hermanos que están asignados, hermanos, que han sido asignados para poder dar y participar de los elementos del pan y del vino, que puedan ubicarse, hermanos, y vamos a ministrar la Cena del Señor. Así que vamos a invitarlos para que usted participe también y se pueda acercar en esta tarde, hermanos, a la Mesa del Señor. Señor, 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 Señor. Gracias. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre por siempre. Damos las gracias al Señor por permitirnos poder estar nuevamente delante de su presencia, Disfrutando una vez más este momento glorioso En el cual el Señor nos permite Nos permite una vez más poder venir a su casa A renovar nuestros pactos Algo muy hermoso que el Señor nos deja en su palabra Donde el Señor mismo nos confirma En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30 Entonces le dijeron ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras haces? En el versículo 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio de comer Versículo 32 Por tanto Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Que no os ha dado Moisés el pan del cielo Si no mi Padre os da el verdadero pan del cielo Versículo 33 Porque el pan de Dios Es aquel que desciende del cielo Y da vida al mundo Palabra del Señor Algo maravilloso hermano Cuando nuestro Señor Jesucristo vino Él vino como el maná para nosotros Para que nosotros podamos recibir Ese maná del cielo Que desciende de la presencia misma de Dios Y así como el día de hoy Nosotros estamos haciendo un reinicio en nuestras vidas Cada mes estamos haciendo un reinicio En nuestro interior Para poder acercarnos nuevamente a su presencia Y poder conmemorar este día glorioso En el cual el Señor entregó su vida por nosotros Él lo entregó todo Para que nosotros fuéramos salvos Para que nosotros mismos pudiéramos entrar Al reino de los cielos Y en la mañana predicaba nuestro pastor Acerca de las bondades del reino Una de las bondades del reino Es que Nuestro mismo Señor Jesucristo Él es el maná para nosotros Para darnos vida eterna en su nombre de poder Yo lo creo hermano Y sé que usted también lo cree Y como está escrito en el libro de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 El apóstol dice Porque yo recibí del Señor la enseñanza Que también os he transmitido Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Este es un tiempo hermoso Donde nosotros podemos acercarnos libremente No hay pecado que pueda detenernos Al acercarnos a la presencia del Señor Porque Él ya lo pagó todo por nosotros Él ya lo dio todo por nuestras vidas Y en nosotros está Solo darle gratitud a Él Rendirnos ante Él Y este día hermoso Es un tiempo muy especial En el cual nosotros venimos A rendirnos a su presencia A darlo todo Así como Él lo dio por nuestras vidas A entregarnos completamente Al servicio de la obra de Dios Porque qué maravilloso es El poder servirle El poder alabar su nombre Yo invito hermano Que tome el pan Le dé gracias al Señor Y pueda recibirlo En el nombre de Cristo Jesús Puede recibir el cuerpo del Señor Amén 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 Dice su palabra en el versículo 25 Así mismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí Todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa Y anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga Es un tiempo de poder, es un tiempo glorioso En el cual el Señor nos permite el poder tomar esta copa En la cual está depositado el vino que representa su sangre divina Su sangre de poder que nos ha limpiado, nos ha lavado Y nos purificará en cada instante de nuestras vidas Para poder caminar firmes en fe Creyendo que el Señor Jesús hará la buena obra en nuestras vidas No a nosotros sino al Señor sea la gloria Él hará la buena obra en nuestras vidas Su Espíritu Santo de poder está derramado sobre nosotros A través de la adoración el Señor lo confirmó Que su Espíritu Santo está en medio de nosotros Y no se va a apartar de nuestras vidas Estará presente hasta el día glorioso que Él venga por nosotros Porque es por fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo Yo invito a que tome la copa Y le dé gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho en su vida Y en mi vida Puede recibir la copa del Señor Cierre sus ojos y dele gracias al Señor Señor Jesús Eres bueno Eres maravilloso Poderoso es tu nombre Oh Rey de gloria Bendito Dios de poder Tus verdades anunciaremos día con día Aquí en tu casa Nos alegraremos y nos regocijaremos Delante de tu presencia De continuo Delante de tu presencia Permítenos oh Dios El hacer fiesta en tu nombre El recibir tu palabra de continuo en nuestras vidas Y poder llenarnos de tu presencia Día con día Hasta que el día sea perfecto Y tú vengas por nosotros Te amamos Rey de gloria Bendecimos tu nombre de poder Exaltamos tu nombre de misericordia De amor De majestad Alabado seas Señor Jesús Glorificado sea tu nombre de poder Bendito eres por siempre Señor Jesús Bendito seas por siempre Dios Todopoderoso Gloria al Señor Gloria al Señor Démosle ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Que bueno Vamos a Vamos a participar ahora hermanos Del consejo de la palabra del Señor Y quisiéramos poder Sé que lo hemos platicado en algunas ocasiones Pero quisiera darle Algo otros Algo otras Hermanos Otro punto de vista Para que usted pueda Juntamente El día de hoy Ver lo que La palabra del Señor tiene Así que lo voy a invitar Que me acompañe A Génesis Capítulo 2 Verso 7 Génesis Capítulo 2 Verso 7 Es importante Que podamos Ver la palabra del Señor Y juntos Hermanos Podamos compartir Este consejo De la palabra del Señor Génesis Capítulo 2 Verso 7 Vamos a honrar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y su palabra dice Génesis 2 7 Entonces Jehová Dios Formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue El hombre Un ser viviente Vamos a Dejarlo hasta ahí Y quisiéramos Hermano Poder orar Por estas peticiones De oración Hay Peticiones de oración Hay mucha necesidad En medio de la iglesia Hermano De situaciones de salud Quisiéramos También aprovechar Para poder Hermanos Orar Por Hermanos Y hermanas Que se encuentran Ahora En unas situaciones De salud Vamos a orar Por la hermana Mariela Caballero Hermanos Ella Se encuentra Un poquito Mal de salud Ahí está Hermano Ya dos días En situaciones De salud Y quisiéramos Poder orar Para que Dios También pueda Poner su mano De sanidad Sobre su vida Sobre la hermana Gladys Calix Hermano Que se fracturó Una de sus manos Dice Y se le ha complicado La fractura También Quisiéramos orar Por el suegro De Digna Peralta Tiene cáncer En la piel Y es un cáncer Terminal Así que vamos a A pedir Por el suegro De nuestra hermana Digna Peralta Hermanos Para que Dios También Pueda hacer un milagro También Hay una petición Para que Dios Pueda abrir puertas De trabajo Oportunidades de trabajo Y Vamos a orar Por eso También Hay una petición Hermano Hay una de nuestras Hermanas Que tiene Un tumor En uno de los Senos Y quisiéramos Poder orar También A la distancia Para que Dios Pueda tener El control Y que Dios Siga haciendo El milagro Si le pido Hermanos Sus oraciones Por mi hermana Que sigue todavía Hermanos En una situación Difícil de salud Pidiéndole al Señor Su misericordia Por mi mamá Que ahí también Hermanos Estamos orándole Al Señor Para poder Que Dios Extienda su mano De misericordia Así que Vamos a orar Por cada una De estas Peticiones Hermano Y que Dios Pueda Recuerde Lo que Hablábamos Hoy en la mañana Hoy en la mañana Hablábamos Y vamos a dejarlo Un poquito Para otro día Hermanos Porque quiero Seguir estudiando Esta situación De que el Señor Jesucristo Dice Hermanos Que El Señor Jesucristo Predicaba El Evangelio Del Reino Y el Evangelio Del Reino Iba seguido Por milagros De sanidad Y había Hermanos Milagros De sanidad Interior En las personas Eso es lo que El Señor Jesucristo Predicaba Dice la palabra Del Señor Lo estuvimos viendo Hoy Y quisiéramos Seguir estudiando Un poquito más Pero habían dos cuestiones Habían dos aspectos Hermanos Bien importantes Que pudimos ver A la luz De la palabra Que para poder Para poder hacer Que el Reino De Dios Hermano Para poder predicar Ese Evangelio Del Reino De Dios El Señor Les dijo Que fueran Hermanos Que estuvieran Unidos Llamó A sus doce Apóstoles Lo llamó A ellos Lo llamó Y luego Hermano Eso me habla De unidad Tenemos que ser Una iglesia unida Y luego Les dijo Que hermanos Que fuéramos Como niños Para poder Traer el Reino De Dios Y que hermanos El Reino De Dios Los siguen Las señales Y los prodigios Entonces tenemos Que ser como niños Tenemos que Estar sentados En el trono Y ahí lo Lo mirábamos Ahora en la mañana Y fue muy interesante Hermano El poder A la luz De la palabra Ver esos aspectos Importantes Para poder traer Hermano Y predicar El Reino De Dios El Reino De Dios Va seguido Por señales Y prodigios Sanidades Liberaciones Hermano Que se van a dar En medio De las iglesias Eso es lo que El Señor Jesús Predicaba Dice que Grandes multitudes Llegaban al Señor Y el Señor Sanaba El Señor Daba vista A los ciegos El Señor Daba Hermanos Salud A los enfermos El Señor Jesús Predicaba Hermanos Y los enfermos Eran sanos Los muertos Eran hermanos Resucitaban Entonces ese era El evangelio Que nuestro Señor Jesucristo Nos Nos predicaba Y dice la palabra Que Él Se sentaba En el monte Y vimos esa palabra Sentarse Era hermanos Sentarse En el trono De Dios Para poder atraer El reino De Dios En este lugar Así que vamos a orar Por estas peticiones Damos gracias a Dios Por el privilegio Que nos da hermanos De creer Que Dios Hace milagros Dios Hace milagros Yo se lo digo Hermano Por experiencia propia Mi hermana Estuvo Hace un mes Agonizando Lo pudimos ver Mi hermano es médico Hermano Mi hermano es médico Y me dijo Freddy Mi hermana Está agonizando Está agonizando Dejemos que Que descanse en paz Hermano Y estuvo Tuvimos un domingo Recuerda si yo me fui Para mi mamá Estuvimos orando Estuvimos ahí Hablando Hermano Esperando la hora Pasó el domingo Pasó el lunes De esa fecha Ya hace más Ya hace un mes Ahora Hermano Y todavía Ahora está de nuevo Es una situación Bien 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 difícil De salud Pero Dios le ha dado Un mes Más de vida Hermano Y eso es importante Dios tiene el control De todas las cosas No nos vamos a ir De esta tierra Si no antes Haber cumplido El propósito Por el cual Dios nos trajo Hermano A esta tierra Así que Vamos a orar Y vamos a presentar Estas peticiones De oración Para que Dios Haga un milagro Hermano Y que sigamos viendo El evangelio del reino En nuestra congregación Padre Que estás en el cielo Señor Gracias te damos Por esta Bendición Y por este privilegio Que nos das De poder Señor Creer Nosotros creemos Nos unimos Señor Como un cuerpo Como una iglesia En esta tarde Señor Para rogarte Que tu reino Señor Venga a este lugar Y que seas tú Tomando el control Señor En estas peticiones De oración Mira Las peticiones Que hoy Hacemos delante De tu presencia Mira Señor A nuestra hermana Mariela Señor En el nombre de Jesús Nuestra hermana Mariela Caballero La ponemos en tus manos Que tú quites Toda virus Señor Toda enfermedad En el nombre de Jesús Que operes Milagrosamente Sobre su vida Donde ella esté ahora Mi Dios Que seas tú Operando un milagro De sanidad Señor Mira a esta hermana Que se fracturó Que se fracturó Su mano Que tú puedas Hacer Señor Una operación Que tú puedas Controlar Señor Y puedas hacer Que esa mano Esa fractura Quede Señor De acuerdo A como tú Lo formaste En el nombre de Jesús Cada una De estas peticiones Señor Mira a nuestra hermana Que tiene problemas Señor En su seno El tumor en su seno Señor A la distancia Que tú puedas Quitarlo Que tú puedas Señor Sanarlo Y haya una sanidad Divina Señor Sobre su vida En el nombre de Jesús A los que necesitan Una oportunidad De empleo Padre Los ponemos En tus manos Que abras puertas Señor Que abras puertas Para que sean Señor Las oportunidades De empleo Sean para nuestros hermanos Y que ellos puedan Tener Señor La bendición De poder tener Por la obra De sus manos Señor Un salario Para el sostenimiento De su familia En el nombre poderoso De Jesús Desde ya Gracias te damos Porque lo creemos Señor Que lo recibimos Por el poder De tu palabra Y en el nombre Poderoso de Jesús Amén Señor Y amén Gloria al Señor Hermano Fíjese que quiero Hablarle un poquito Que quiero hablarle Un poquito Acerca de la caída Del hombre Quisiera poder hablarle Hermano Este domingo Por la tarde Quiero dedicar Estos minutitos Para poderle hablar Hablar un poco Hermano Acerca de lo que Cómo Cual fue El plan De Dios El plan De Dios Hermano Era hacer Un hombre Creó Un hombre Que fuera Diferente A toda la creación Ese fue El plan De Dios El hombre Igual que los ángeles Hermano Tiene El hombre Tiene un espíritu Y el igual Que los animales También tiene un alma Entonces Quiere decir Que hay un plan Había un plan Establecido Para el hombre Había un propósito Hermano En la creación Y cuando Dios Creó al hombre La única diferencia Que hizo Con todos Los de la creación Fue Que Dios Le dio al hombre El libre alberdrío Esa es la única diferencia Hermano Yo quiero Que usted Este atento En esta En esta tarde Porque a la diferencia De todas las creaciones Dios Cuando formó Al hombre Cuando creó Al hombre Le dio Un libre alberdrío Hermano Quiere decir Quiere decir Esto Que Dios No hizo Al hombre Como una máquina Que solo Pudiera Obrar De acuerdo A la voluntad De Dios Ese no era El plan De Dios Ese no era El propósito De Dios Sino que Veo En Génesis Capítulo 2 Verso 7 Que dice La Biblia Que entonces Jehová Dios Formó Al hombre Hermano Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento De vida Y fue El hombre Un ser viviente Entonces Eso Es importante Que nosotros Lo podamos ver Hermano Porque una vez Que Dios Formó al hombre Que le dio Aliento De vida Y que lo hace Un ser viviente A mi me llama La atención El verso 15 De Génesis 2 Entonces Vayamos un poquito Hermano A Génesis 15 Al versículo 15 De Génesis 2 Y dice Génesis 2 15 Mira que importante Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que Lo labrara Y lo guardase Verso 16 Dice el verso 16 Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo Entonces Dios Le da una orden Al hombre Y le dice De todo árbol Del huerto Podrás comer Entonces Mira hermano Dios quiere En su plan Forma Al hombre Le da Una orden Y le dice De todo árbol Del huerto Podrás comer De todo Se podría comer Pero en el verso 17 Dios le pone Una condición Al hombre Y en el verso 17 Dice la Biblia Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Entonces hermano Esto es importante Que nosotros Podamos Poder Poder Hermanos Interpretarlo Y poder verlo Cuando observamos En Génesis 2 Cuando nosotros Leemos la Biblia En Génesis 2 La orden Que Dios Le dio al hombre Con respecto A lo que debía Y lo que no debía De comer Mire Esto Es lo que Quiero que Usted lo vaya viendo Desde este ángulo Que quiero transmitirle El día de hoy Entonces viene Dios Forma al hombre Y Dios le da Una orden Y le dice Le dice Al hombre Lo que debía De comer Y lo que no Debía de comer Entonces Note esto hermano Que el hombre Entonces No es una máquina Hermano Inerte Accionada por Dios Sino Que Dios Le da un libre alberdrío Si no sé Si me capta el punto O sea Dios le dice Al hombre Mira Te voy a poner En el huerto De todo lo que hay En el huerto Puedes comer O sea Dios le dio Una orden Y le dice Mira De todo lo que hay En el huerto Puedes comer Pero En el verso 17 Le dice Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Entonces Eso me dice Que Dios No creó Al hombre De una forma Inerte Hermano No lo hizo Una máquina Sino que le dio La facultad Y le dio Este libre alberdrío Para que el hombre Pudiera Elegir Entonces Eso es lo que Muchos ahora Hermano Hacen Mire Si queremos Obedecer a Dios Podemos hacerlo Muchos hermanos Conocen del Señor Muchos saben Del Señor Pero Está en nosotros El poder Obedecerlo O no Obedecerlo Si Usted decide Mi amado Obedecer O no Obedecer a Dios Si queremos Desobedecerlo También podemos Hermano Yo reprendo Verdad En el nombre Del Señor Jesús Yo no quiero Hermano Pero algunos Deciden Obedecer a Dios Y desobedecer a Dios Porque la palabra Del Señor Dice Que mejor Es no haberle Conocido Que habiéndole Conocido Nosotros le Desobedezcamos Y la palabra Del Señor Todavía Hermano Es más Es más Como Como punzante Sobre aquella persona Que dice Hay de aquel Que haga Que uno de mis pequeños Se aparte del camino Entonces Está El punto es Que si queremos Obedecer a Dios Podemos hacerlo Porque Dios Ya no quiere sacrificio Ya no quiere sacrificio Dios dice Lo que yo quiero es Obediencia Eso es lo que Dios nos ha pedido Hermano A cada uno De los que hemos Reconocido Que Jesús Es el Señor De nuestra vida Entonces Si queremos Obedecerlo Nosotros podemos Obedecerlo Pero si no queremos Hermanos Desobedecerlo Entonces También la persona Puede desobedecerlo No hay Ningún problema Dios Tiene Ese libre alberdrío Para que el hombre Decida Que hacer Y que no hacer Ahora Entonces Quiere Esto me llama La atención Porque esto Me dice Que el hombre Tiene Poder Absoluto Sobre Nosotros mismos Es decir Usted Mi amado hermano El hermano Que está a la par suya Tiene El poder Absoluto De hacer Lo que usted Quiera hacer Imagínense hermano Que interesante Esto Entonces Quiere Tanto la obediencia Como la desobediencia Están A su disposición Hermano Están A nuestra A nuestra discreción El hecho De que usted Venga A congregarse A una iglesia Es porque usted Está siendo Obediente Usted Está obedeciendo Al llamado Que Dios Ha puesto En su corazón Mi amado Porque dice La Biblia Que el Señor Nos congrega Es decir Nosotros En nuestro interior Está el deseo De congregarnos Porque que difícil Es venir A la congregación Hermano Estar Hermano Vaya A la iglesia Hermano Hermano Congregues En la iglesia Mire Lo voy a pasar Recogiendo Hermano Que difícil O sea Yo digo Está bien Que hayan personas Que lo hagan así Pero yo sé Que la mayoría De los que estamos aquí Vinieron porque Que el Señor Los inquietó El Señor Puso ese deseo De congregarse Entonces Quiere decir Que usted Está siendo Obediente Al llamado De Dios Porque dice Su palabra No dejando De congregarnos Ahora Entonces La obediencia Y la desobediencia Está a discreción Del ser humano Entonces Quiere decir Que si está A discreción Mía Yo puedo Obedecer O puedo Desobedecer Según sea Mi voluntad En ese momento Entonces Mire Hermano Espero Voy a ir hasta Despacio Para poder Darme a entender A que lo quiero Llevar hoy Entonces Esto Es muy importante Tenemos Que darnos cuenta Entonces Que en nuestra Vida espiritual Mire Mire lo importante De esto Mi amado Que tenemos Que darnos cuenta Que en nuestra Vida espiritual Dios Dios Nunca Nos priva De nuestra Libertad Dios Nos da El privilegio De que nosotros Escojamos Tenemos libertad Mi amado La libertad De obedecer O de desobedecer Pero Dios No nos priva De esa libertad Por lo tanto Sin nuestra Participación Activa Esto me quiere Decir entonces Que si Dios No me priva A mi De la De la libertad De obedecer O de desobedecer Quiere decir Que sin nuestra Participación Activa Él Nuestro Padre Celestial No hará nada Por nosotros Mire que importante Mi amado Mire que importante Si nosotros No activamos El querer Como el hacer Dios no hará Nada en nosotros Porque Él nos ha dado Libertad Por eso Ahora entiendo Mi amado Que hay personas Que Desobedecen Ahora por eso Entiendo Que hay personas Que caen De la gracia Porque Dios No los priva De la libertad Dios no Le va a privar De la libertad Pero lo que pasa Es que como Está el Espíritu Santo Dentro de nosotros Entonces Nos está Reargullendo Nos está Hermanos Reargullendo Y por eso Entonces Nosotros Tenemos La necesidad De ser obedientes Al Señor Entonces Mire Por lo anterior Yo quiero Dejarle cimentado Esto Que ni Dios Ni el diablo Que el Señor Lo reprenda Hermano Pueden Obrar En nosotros Sin el Consentimiento De nuestra Voluntad Esto es Importante Esto es Importante Que si nosotros Hermano Porque le digo Que ni Dios Por lo que acabo De leerlo Ahorita Porque Dios Nos da La libertad Nos da Una libertad Para que nosotros Decidamos Obedecerle O no Obedecerle Pero también De igual manera El diablo Que el Señor Le reprenda No puede Obrar En nosotros Sin el Consentimiento De nuestra Voluntad Debido A que el hombre Tiene Libre Adverdrío Entonces Se lo voy a Explicar De esta manera Cuando el hombre Decide Pecar Es Hermano Nadie peca De la noche A la mañana Nadie peca De la noche A la mañana Mi amado A que usted No me diga Men Nadie peca De la noche A la mañana Todo comienza En un proceso De la mente Comienza Hermano Si cae En una fornicación Si cae En un adulterio Comienza A imaginar Después de que Se lo imagina Comienza A planearlo Después de que Comienza a planearlo Lo ejecuta Y después que Lo ejecuta Hermano Ya entró En pecado Entonces Nadie Nadie Hermano Nadie Cae De la noche A la mañana Entonces Quiere decir Que nos El diablo Que el Señor Reprenda No puede Operar en nosotros Sin el consentimiento De nuestra voluntad Esto es importante Entonces A raíz de esto El espíritu Era originalmente La parte La parte Más elevada Del hombre Allá En el huerto El espíritu Era la parte Más elevada Del hombre Y el alma Y el cuerpo Estaban sujetas Al espíritu Entonces Mire el orden Que había En el huerto Hermano Que el espíritu Era la parte Más elevada Porque el espíritu Pertenece a Dios Entonces En el huerto El espíritu Era Control Controlaba El alma Y controlaba Al cuerpo Eso es lo que sucedía En el huerto Pero En condiciones Normales Hermano Se lo voy a explicar Entonces Mire como Como lo podemos Explicar esto Que el espíritu Cuando el espíritu Gobierna nuestra alma Y cuando el espíritu Gobierna Nuestro cuerpo Entonces Hermano Ahí estamos En una condición Óptima De lo que Dios Quiere Imagínense Hermano Como es esto Esto es como Por ejemplo En condiciones Normales El espíritu Es como La señora Dueña De la casa Imagínense Que el espíritu Es el dueño La dueña De la casa El alma Es el mayordomo El alma Es el mayordomo De la casa Es una casa Gigante Hermano Verdad Y entonces El alma Es el mayordomo Y el cuerpo Es los sirvientes Así funciona Entonces Mi amado Cuando la señora De la casa Necesita hacer algo Se lo dice Al mayordomo Entonces viene Entonces viene el mayordomo El mayordomo Viene y se lo dice Y se lo dice a los criados Si Ahora Entonces mire Como hermano Como es esto La señora Da la orden En privado Al mayordomo Pero el mayordomo Viene Y se la da En público A los sirvientes De entender Mi amado Así funciona En nuestra vida Es terrible Es terrible Entonces eso es lo que sucede Muchas veces Cuando la gente Ya no es obediente Es porque el alma Gobierna Al cuerpo Y obviamente El espíritu Es sometido Por el alma Entonces Dios le dio al hombre El Al hombre completo Hermano A Dios Dios sobre todas las cosas Le dio al hombre Completo poder De sí mismo Dios Nos ha dado El poder Para poder Nosotros decidir Entonces De hecho El alma del hombre Fue provista De muchos dones Que provienen De Dios Eso es Lo que el alma Del hombre tiene Tiene muchos Dones De los cuales Hermano Lo más importante Son La mente Y la voluntad Dios hermano Entonces le dio Al alma Estos dones Le dio La mente Y le da la voluntad Ahora Hermano O sea Que con esas dos facultades Con las cuales Está consciente El hombre Con la mente Y con Hermano Con la mente Y con la voluntad El hombre El hombre está Consciente De que si Hermano De cómo tomar Decisiones Entonces el hombre Tiene la voluntad Y tiene su mente Entonces el hombre Tiene La capacidad De poder Tomar Decisiones Entonces La meta La meta Volviendo Volviendo nuevamente Hermano Al huerto Me doy cuenta De algo La meta Original De Dios Era Que el hombre Le recibiera Y dirigiera Y dirigiera Su vida Espiritual Con la verdad Y la realidad Contenida En esa verdad Que Dios Le había dado Pero ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dios le dio Estas capacidades Al hombre Mire Quiero que esté Atento a esto Hermano Que Dios Le da Estas capacidades Al hombre A fin De que el hombre Viviera Para él Según el conocimiento De Dios Y según su voluntad Entonces El hombre Tenía La facultad De tener El conocimiento De Dios Y de tener La voluntad Asignada Para Dios Si el espíritu Y el alma Del hombre Hermano Fueran tan perfectos Sanos Vivientes Y normales Como cuando Fueron creados Su cuerpo Habría Permanecido Inmutable Durante mucho tiempo Y hubiera estado Para una eternidad Con ese plan De Dios Entonces Si el hombre Utilizara La voluntad De su alma Para tomar El fruto Del árbol De la vida La misma vida De Dios Porque ahí estaba Hermano El fruto Del árbol De la vida Estaba La presencia De Dios Entonces Habría entrado En su espíritu Y entonces Había venido A su alma Y había cambiado Su cuerpo De modo Que jamás El hombre Hubiera muerto Porque hermano Estaba comiendo De la misma Vida de Dios Eso es lo que Vemos nosotros En el muerto Si eso hubiera sido El caso La vida anímica Habría sido llena Hermanos Habría sido llena Plenamente Del espíritu Hermano Y el hombre Hubiera llegado A ser un ser espiritual Pero cuando El orden Del espíritu Y el alma Se trastornaron El hombre Interior Quedó en tinieblas Mire Que tremendo Esa caída Que hubo Mi hermano El cuerpo Mortal del hombre Dejó de ser Perpetuo Si usted mira Desde el génesis Dice la Biblia Que los primeros Hombres duraban Novecientos Y fracción de años Y a medida Que el hombre Iba degradándose En el pecado Usted iba viendo Hermano Que iba degradando 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 Y hasta ahora Dice la Biblia Que los más robustos Duran ochenta años Entonces Nosotros conocemos Gente hermano A través Podemos verlos En los periódicos Que hay gente Que tiene hasta Cien, ciento cinco Ciento y algo de años Pero no pasan De ciento veinte Ciento cincuenta años Ya no hay hermano ¿Por qué? Porque el hombre Ha venido degradando Hermano Por el pecado Ahora Dios le prohibió Adán A raíz de eso hermano Dios le prohibió Adán Comer del fruto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Y le dio Y le dijo Que el día Que él comiera Ciertamente moriría Eso aparece En Génesis Capítulo dos Verso dieciséis Acompáñenme Porque quiero Llevarlo a esto hermano Usted lo leyó Conmigo Pero mire Que Dios Le prohibió Adán Que comiera Y le dice Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Pero el verso Diecisiete Dice Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Paremos un momentito Entonces Quiere decir Que Dios Le prohibió Le prohibió Adán Comer del fruto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Y le dijo Que el día Que él comiera Ciertamente Moriría Ahora Miren la consecuencia Entonces hermano Sin embargo Yo veo En el versículo Anterior Que Dios Le había prometido Que de todos Los frutos Que de todos Los árboles Podría Haber comido Si podía Haber comido De todo eso De todo lo que había Ahí Pero solo Le prohibió Hermano Comer del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Porque sería Entonces Vemos en el capítulo Dos De Génesis Hermano Que Dios Mencionó Intencionalmente El árbol De la vida Primero Dios Porque lo quiero Llevar No se me pierda Hermano En esto Porque Dios Le mencionó A Adán El árbol De la vida Primero Y después Le dijo Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Note esto Entonces También Declaró Hermano Dios Le declaró A Adán Que podía Comer De todos Los frutos De todos Los árboles Exacto Del árbol Mi amado Del conocimiento Del bien Y del mal Está conmigo Hasta ahorita Mi amado Ok Entonces Mire Quiere decir Que no era Acaso Mire Entonces La pregunta Que nos Podríamos Hacer ahora No era Acaso El propósito De Dios Que Adán Comiera Del fruto Del árbol De la vida No era Acaso Mi amado Que Dios Quería Que Adán Comiera Del fruto Del árbol De la vida Entonces Hermano Este hecho Es Innegable Dios Dios Mire 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 que Importante Esto Quiere decir Que cuando El hombre Comió Del fruto Del árbol Del bien Y del mal Hermano Entonces Veo Que el Conocimiento Del bien Y del mal Constituyen La obra Del alma No se si me estoy Dando a entender Hermano Quiere decir Que cuando El hombre Come Del fruto Del conocimiento Del bien Y del mal Entonces Lo que está Alimentando Es su alma Hermano Es obra Del alma En este mundo Entonces Póngame Atención A esto Dios Le prohibió Al hombre Que comiera De ese fruto Dios Le prohibió Al hombre Que comiera De ese fruto No solo Con el fin De probar Al hombre Sino Porque sabía Que dentro De ese Dentro De eso Hermano Estaba la vida Espiritual Y la vida Anímica Y que si el hombre Comía De ese fruto La vida Anímica Porque es la vida Del alma Se desarrollaría Y su vida Espiritual Moriría Entonces Cuando el hombre Alimenta Más su alma Cuando el hombre Comienza a alimentar Más su alma Entonces La vida Espiritual Mengua Por eso Es que el hombre Se desanima Mi amado Esto significa Que perdería El conocimiento Con respecto A Dios Y moriría Para él Ahora Miren Que interesante Esto Quiero decir Que el conocimiento Del bien Y del mal Es maligno Según lo que yo Puedo ver En la Biblia Según lo que puedo Ver yo En la Biblia El conocimiento Del bien Y del mal Hermano Es maligno Es de este mundo Y se fija En la parte Intelectual Del alma Entonces Quiero llamarlo Hermano Cuando el hombre Comió Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Hermano La vida De su alma Se desarrolló Y se elevó Entonces El hombre Toma la decisión Hoy De decir Que para él Es bueno Hermano Tal vez Que lo Para que lo Para que lo Que Dios No es Entonces El hombre Toma su decisión Porque el hombre Comienza A comer Del conocimiento Y comienza A darle A su alma Por eso Dice el hombre No No me voy a Congregar No pasa nada Que ha pasado Si no se congrega Pasa nada ¿Verdad? Pero que dice La Biblia Que dice La Biblia No dejando De congregarse Como algunos Tienen por costumbre Pero el hombre Para el hombre Hermano Le ha pasado Algo a usted A los que estamos Aquí Le ha pasado Algo Por no Congregarse ¿Verdad que no? ¿Verdad que no Le ha pasado Nada? ¿Por qué? Porque el hombre Comienza A alimentarse Del árbol Del conocimiento Ay hermano Que terrible Está esto Entonces Quiere decir Que cuando La vida Anímica Del hombre Cuando El alma Del hombre Comienza A decir No Esto es bueno Esto es malo 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 Entonces Lo que está Desarrollando Es su vida Anímica Y no le está Dando vida Al espíritu Porque El espíritu Entonces Hermano Es sometida Por el alma Por la situación Anímica Y la vida Espiritual Es suprimida Pierde el conocimiento De Dios Y entonces Queda como muerta Hermano No sé si me estoy Dando a entender Pero muchos Siervos de Dios Están de acuerdo En que el árbol De la vida Es la vida Que Dios Hermano Da al hombre A través de su hijo Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Es decir Mi amado hermano El conocimiento De lo espiritual Nosotros lo obtenemos A través de la vida De nuestro Señor Jesucristo Porque Él es la vida Entonces Cuando nosotros Estamos alimentándonos De la vida Que es nuestro Señor Jesucristo Y andamos en una Novedad de vida Entonces Nuestro espíritu Hermanos Se fortalece Y el alma Tiene que someterse Al espíritu Y el cuerpo Se tiene que someter Al espíritu Entonces Por eso Vemos dos árboles Mi amado Uno Para desarrollar La vida espiritual Y el otro Para desarrollar La vida anímica Si Entonces Por eso Vemos personas Gracias a Dios Aquí no hay Hermano Que Hermano Son como las olas Del mar Que van Y vienen Van Y vienen Van Y vienen Van Y vienen ¿Sabe por qué? Porque Mire Yo no sabía Que usted iba a venir hoy No saque conclusiones Porque yo no sabía Hermano Si a los hermanos De la mañana Les dije Que le iba a seguir Hablando Del reino Pero lo voy a dar Pero lo voy a dar el martes Porque todavía Tengo que estudiar Un poquito más Pero lo que le quiero Decir es Que cuando se alimenta Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Entonces su alma Su vida anímica Es la que comienza A incrementarse Y la vida del espíritu Comienza a menguar Pero cuando usted Se alimenta De la vida Hermano Que es nuestro Señor Jesucristo Entonces usted Anhela Estar en su presencia Usted anhela El poder Alabarle Usted anhela El poder glorificar Su nombre Hermano Usted anhela Estar en la casa De Dios Para inquirir Todos los días En su presencia Y ver su gloria Y ver su magnitud Y estar hermano Confiado Que él tiene el control En toda su vida Pero eso Es De que usted Y yo Nos alimentamos De que nos alimentamos Nos alimentamos Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal O nos alimentamos Del árbol De la vida Entonces hermano Mire quiero llevarlo A algo más importante Aunque el hombre En el huerto No tenía pecado Hermano El hombre en el huerto No tenía pecado Tampoco era santo Ni tampoco era ni justo Hermano El hombre en el huerto Se encontraba En una situación neutral Hermano Podía recibir La vida de Dios Y llegar a ser Una vida espiritual Porque ahí no había Hermano No podía No había otra cosa Solo hermano Estar delante De la presencia Del Señor Participando De la naturaleza De Dios Participando Del entorno Hermano Podía desarrollar Su vida anímica Haciéndose un ser Centrado en el alma Y dando Hermano Y poder dándole vida A su espíritu Pero miren Hermano Dios entonces Como Dios Es un Dios Perfecto hermano Viene y hace Al hombre De naturaleza Tripartita Y entonces Hermano Entonces la naturaleza Del hombre Fue una naturaleza Tripartita Y fue creado Y fue creado Por Dios Completamente Equilibrada Pero si Alguno De sus Tres partes Si el espíritu El alma Y el cuerpo Mi amado hermano Entonces Se desarrolla De una forma Normal Las otras Partes Inevitablemente Van a sufrir Pérdida Si solo Le damos Y estamos Alimentando El alma Entonces El espíritu Mengua Y el cuerpo Hermana Hermano El cuerpo Y el alma Dios santo Cuando se unen Son tremendos Hermano Entonces Si entendemos El origen Del alma Y el principio De su vida Mi amado hermano Recibiremos Una gran ayuda En nuestra vida Espiritual Porque usted sabe Que nuestro espíritu Proviene de Dios Mi amado Eso dice la Biblia Y en nuestro espíritu Es dado por Dios Así lo dice la Biblia Usted lo puede encontrar Allí Hermano En Números Capítulo 16 Verso 22 Si quiere Leámoslo Mi amado El El espíritu Proviene de Dios Y Dios Es el que lo da Y dice Números Capítulo 16 Verso 22 Y ellos Se postraron Sobre sus rostros Y dijeron Dios Dios de los espíritus De toda carne No es un solo Hombre el que pecó Porque Airarte Contra toda la Congregación Entonces hermano Quien da el espíritu Es Dios Dios es el dueño De los espíritus Dice Y ellos se postraron Sobre sus rostros Dijeron Dios Dios de los espíritus De toda carne Entonces hermano El espíritu nuestro Es de Dios Le pertenece a Dios Ahora Pero el alma No tiene Una relación Directa con Dios Dios santo A mi el tiempo Me avanzó Regálame unos minutitos Voy corriendo Hermano Entonces Quiere decir Que el alma No tiene Una relación Directa Con Dios El alma Por eso Va a ir a un lugar De perfeccionamiento Cuando Si en la venida De nuestro Señor Jesucristo Si una persona Hermano Muere Entonces Esa alma Va a un lugar De espera A un lugar De espera Para porque Ahí Hermano Va a rendir cuentas Entonces El alma Fue producida Cuando El espíritu Entró en el cuerpo Cuando el espíritu Entra en el cuerpo Entonces Ahí hermano El alma Es producida El alma Se caracteriza Hermano Por su asociación Con la creación Entonces Mire que interesante Entonces El alma Es una vida Criada Y se halla En la esfera Natural Entonces Esto es importante Si la vida Anímica Oiganme bien Si la vida Anímica De una persona Permanece En el lugar De mayordomo Entonces Permite Que el espíritu Sea el amo Porque recuérdese Que el alma Es la figura Del mayordomo El espíritu Es el dueño Entonces El mayordomo Hermano El alma Es el mayordomo Y entonces Es el cuerpo Hermano Entonces Cuando eso sucede Esto será De mucha utilidad Porque por sus decisiones El hombre Puede recibir La vida De Dios Y relacionarse Con el En vida Por eso hermano Cuando usted y yo Hemos recibido Al señor Jesucristo Entonces El dueño Es el del espíritu Entonces El alma Que es el mayordomo Ordena A nuestro cuerpo Para que podamos Hermanos Servir Y podamos Ejecutar Lo que nuestro dueño Que nuestro espíritu Nos dice que hacer No se si me estoy dando Entender hermano Pero cuando el hombre Comio del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Entonces hermano Su vida anímica Se desarrolló Y entonces fue Que cuando cayó A la muerte Por eso es Que se llama La caída del hombre Porque el hermano Entonces El hombre Come del conocimiento Del bien y del mal Y su vida anímica Se desarrolla Y es cuando el hombre Muere Ahora La tentación De Satanás Que el señor Lo reprenda hermanos Empezó Con una pregunta Entonces mire Hermano Mire por todo Lo que lo he traído Porque es una situación Anímica Entonces Póngame atención A esto hermano Regáleme cinco minutitos Porque no me quiero ir Sin dejarles Cuando el hombre Hermano Está en el huerto Entonces la tentación Del hombre Llega por una pregunta Llega por una pregunta Hermano Entonces ¿Por qué ahora Yo me doy cuenta Que el enemigo Hace caer A Eva Hermano Por una pregunta Porque le estaba Motivando Le estaba Hermano Como quien dice Encendiendo Lo del conocimiento Del bien Y del mal Entonces mire Mi amado Él sabía El enemigo Sabía Que una vez Que surgiera Una interrogante Eva tendría Que ejercitar Su mente Para pensar Mire hermano Con esto quiero terminar Cuando el enemigo Quiere tentar al hombre Para hacerlo Salirse De la vida Del espíritu Que estaba en el muerto Entonces El enemigo Mire si usted es cuidadoso En la Biblia Puede darse cuenta De esto No le hace Otra cosa Sino que Preguntarle Le pregunta Hermano Entonces Lo primero Que hace el hombre Es Hermano Es Ejercitar Su mente Para pensar Si Eva Hubiera estado Dispuesta A sujetarse Al control Del espíritu Habría rechazado Esa pregunta Hermano Pero cuando Decidió Responder La pregunta Tuvo que Utilizar Su mente Y su alma Tuvo que Actuar Independientemente De su espíritu Fuera De su propio Límite Entonces Hermano Además De la pregunta De Satanás No solo Era una pregunta Sino que Era una pregunta Que era errónea Entonces Hermano Mucho más Difícil Entonces Por eso Es que Ahora El enemigo A muchos De los hermanos De lo que Es el cuerpo De Cristo Le pone Pregunta Y ya vio Que el pastor Tiene nueva casa Y de donde Vivirá El pastor Gracias a Dios Tengo un trabajo Secular Hermano Todavía Aún Pero comienza A preguntarle ¿Y qué Y qué harán Con los diezmos Si todos Diezmaran Hermano No habría necesidad De todo Pero hay algunos Que todavía No No lo han Entendido Pero ¿Sabe? Entonces Comienza A preguntarle Entonces Cuando Le comienza A preguntar El enemigo Entonces Usted comienza A ejercitar Su mente Y al ejercitar Su mente Entonces Ahí llena Hermano Llega Su estado Anímico Entonces Él le formuló La pregunta De una De una medida Cacciosa Para que Eva Corrigiera Los errores Ojo con esto Hermano Ojo con esto Porque entonces El diablo Es muy astuto Hermano Y entonces Le hizo Preguntas Cacciosas Para que Eva Corrigiera Los errores Pero lo que El enemigo Estaba haciendo Era Estaba haciendo Que Eva Desarrollara Su mente Hermano Entonces De esta manera Su mente Se activó Más Pero Eva Fue aún Más allá Hermano En su respuesta No solamente Cactó Lo Caccioso Del Interregulante Sino que Eva Alteró La palabra De Dios Eva alteró La palabra De Dios Fíjense Eva alteró La palabra De Dios Ahí se lo Dejo de tarea Entonces El enemigo La tentó El enemigo Hermano La tentó Diciéndole Que si comía Oiga bien Hermano Entonces ya El espíritu Estaba menguando La mente Comenzó a Razonar Y entonces El cuerpo Se dio Mira hermano No se si me estoy Dando a entender Le tomó Su mente Entonces El mayordomo La obligó A comer Porque fue Obediente A quien Al mayordomo Que era el alma Entonces le dijo Come Entonces mire hermano Entonces mire Entonces Eva fue Más allá Y entonces El enemigo Le atentó Diciéndole Que si comía Sus ojos Se abrirían Y ella sería Como Dios Conociendo El bien Y el mal Mire lo que dice Génesis Capítulo 3 Verso 6 Ahí lo podemos ver Hermano A mi Los hermanos De alabanza Suban hermano Porque si no Yo no paro Yo no voy a parar Pero vamos Vamos a continuar Pero si usted me regala Más Yo sigo hermano Amén Bueno vamos a ver Ya no tiene 50 minutos 55 minutos De estarme escuchando Pero dice Números 3 6 Dice Haz que se acerque No No hermano Es Génesis 3 6 Génesis 3 6 Génesis capítulo 3 6 Dice Y vio la mujer Hermano Vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Hermano Como que vio Para comer Vio para comer Y que era Agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual Comió Así Como ella Hermano Ese fue El razonamiento De Eva Al principio Satanás Comenzó A estimular La mente La cual Está en el alma Hermano Entonces el diablo Le comenzó A estimular La mente Para hacerle Preguntas Después Dio El otro paso Y se dijo Y sedujo La voluntad Sedujo La voluntad De Eva Y ella Pecó Entonces Resumiendo La obra Del enemigo Comienza Con una Necesidad Física El enemigo Te va A hacer Caer Poniéndote Una necesidad Física El enemigo Le dijo Que comiera Del fruto Lo cual Estaba relacionado Con su cuerpo Hermano Eva Estaba relacionado Con su cuerpo Porque ella necesitaba Comer Y después Avanzó Y la tentó En su alma Al decirle Que si su cuerpo Tomaba el fruto Entonces Sus ojos Se abrirían Y ella Conocería Del bien Y del mal Le indicó Que su búsqueda De conocimiento Era legítima Porque ahí dice Ve Y el árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Entonces Mi amado Le indicó Que su búsqueda De conocimiento Era legítima Como resultado Su espíritu Se rebeló Contra Dios Entonces Miren hermano Porque entonces Ya aquí el alma El mayordomo Ya no le dio Ordenes Ya no cumplió La orden Del espíritu Sino que Hermano Recibió la orden Del enemigo Entonces Se rebeló Contra Dios Pues puso en duda La intención Que Dios tuvo Al prohibirle Que comiera Porque Dios Ya había llegado Primero Entonces hermano Ahora entiendo Otro punto más ¿Por qué Dios Llegó primero Donde Adán Y decirle Adán Puedes comer De todo lo que hay En el árbol De todo lo que hay En el huerto De todo puedes comer Adán Lo único que te digo Adán Es una cosa No comas Del fruto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal De ese no puedes comer ¿Por qué hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre Nos advierte Antes Las cosas Que nos van a suceder Después Dios siempre Está delante Hermano Pero como volvemos Al punto Como somos Seres humanos Que tenemos La libertad De elegir Entre Obedecer Y no Obedecer Entonces yo decido Yo Yo mismo Decido Que hacer Eso es lo que Le pasa a muchos Ahora Y por eso hermano Es Que se desaniman Y se alejan De la presencia Del señor No le eche culpas A la iglesia No le eche culpas Al pastor No le eche culpas Hermano Al líder No le eche culpa A cualquiera La culpa es suya Porque usted decide Que hacer O no que hacer Al final El pastor Es el que tiene la culpa Pero según Lo que Yo estoy tranquilo Hoy en adelante hermano Porque ya miré En la biblia Que quien decide El congregarse O no congregarse Es usted mismo Usted mismo Decide que hacer O no que hacer Usted decide Si agradar O no agradar A Dios Yo quiero que usted Cierre sus ojitos hermano Quiero ministrar La palabra del señor Usted decide Que hacer hermano Usted decide Que hacer Usted tiene La capacidad Para decidir Porque usted conoce Lo que Dios Quiere hacer en su vida Pero si está Alimentándose Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Va a morir su alma Va a morir Hermano Y va a morir Porque el espíritu Va a menguar Entonces hermano La tentación De satanás Viene primero Al cuerpo Después al alma Y por último Llega al espíritu En el nombre Poderoso De Jesús Sé que es una enseñanza Hermano Y no la pude terminar Pero en otra ocasión La vamos a terminar Pero yo quiero En esta oportunidad Que usted cierre Sus ojitos Ya usted me escuchó Más de 55 minutos Hermano Pero quiero que Cierre sus ojitos Para poder ministrar La palabra del Señor Me llamaba la atención La palabra profética Porque la palabra profética Decía algo muy importante Que yo quiero Trasladárselo Mientras usted Se pone ahí Se pone ahí hermano Delante de la presencia Del Señor Y le dice Padre Aquí estoy Delante de tu presencia Ya entendí El proceso De la caída Del hombre Ya entendí Como es Que el hombre Cae Como es Que el hombre Se aparta De su presencia Pero el Señor Nos decía Hoy A través de su palabra Profética Ponga atención Hermano Porque a mí me llama La atención Cada vez que oigo La palabra profética El Señor dijo Ciertamente Examiné Tu corazón Y ve Y ve Dijo el Señor Que hubo Necesidad En ti Por eso Es que he decidido Quedarme Porque hay Necesidad En el corazón Nuestro Hermanos Tenemos Necesidad Del corazón Pero el Señor Dijo Entra Confiadamente Entra Confiadamente Y habla Conmigo Dice el Señor Y deleítate En mi presencia Ya no alimentes Más Tu alma Ya no alimentes Más Ya no sigas Comiendo Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal No dijo el Señor Entra a mí Y habla Misterios Conmigo Deleítate Conmigo Porque dijo el Señor Ciertamente Yo te revelaré Cosas ocultas Cosas Que ojo No vio Que oído Yo Ni que Aún están En el corazón Del hombre En el nombre Poderoso De Jesús Sé Que es una Noche De enseñanza Sé que Es un culto Hermano De donde hemos Aprendido Algunas cosas Importantes En el Señor Pero el Señor Dijo Que se había Quedado Porque había Necesidad Había Necesidad En tu corazón Examine Tu corazón Dijo el Señor Y hay necesidad Será que tú Tienes necesidad Hoy De entregar Tu vida Al Señor Jesús No será Que tienes Necesidad De decirle Al Señor Jesús Padre Aquí estoy Yo necesito Hoy Entregar Mi vida A ti No será Que tú En esta noche O esta tarde Noche Has venido A este lugar Con un solo Propósito Porque hay Necesidad En ti Hay necesidad Dios examinó Tu corazón Dios No es Hijo de hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepientan Es la voz De Dios Si eres tú Esa persona Que necesitas Hoy Acercarte A su presencia Y entregar Su vida A el Yo te invito Hoy Que te pongas En pie Personalmente Queremos orar Por ti Porque has venido Con propósitos Establecidos A esta casa Has venido No por casualidad Dios examinó Tu corazón Y ha encontrado Necesidad En ti Aliméntate Hoy Aliméntate Del árbol De la vida Que es nuestro Señor Jesucristo Aliméntate En esta tarde Y dile Señor Yo quiero Alimentarme De ese Árbol De la vida Yo quiero Alimentarme Señor Yo quiero Saciarme Hoy Pero para ello Necesitas Entregar Tu vida Al Señor Jesús Necesitas Hoy Decirle Señor Aquí estoy Aquí estoy Padre Aquí estoy Sé que a mí Has hablado Sé que Has tocado Mi corazón Hay necesidad En mí Ya lo entendí La única respuesta Eres tú Señor Si hubiera Tan solo Alguna persona Que necesita Entregar su vida Al Señor Jesús Yo te invito Hoy Ponte en pie Esa es nuestra Señal De que tú eres Esa persona Que Dios Ha hablado Hoy Si tú eres Esa persona Bien Dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Padre Te reconozco Como mi único Salvador Te reconozco Señor Como el Señor De mi vida Si tú eres Esa persona Sé Que estás En este momento Luchando Estás Preguntándote Ahora Estás En el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Estás Serás Señor Que soy yo Ya no te sigas Alimentando Ya no sigas Poniendo Preguntas Ya no No Hoy Toma tu decisión Aliméntate Aliméntate Del árbol De la vida Nuestro Señor Jesucristo Él es el camino Esa es la verdad Él es la vida Dice Dice su palabra Que el que confiese Que Jesús Es el Señor Yo lo confesaré Delante De mi Padre Hermano Y dice Que con el corazón Se cree para justicia Más con los labios Se confiesa Para salvación Hoy puedes alimentarte Del árbol De la vida Nuestro Señor Jesucristo Es la vida Él te invita A una novedad De vida A una vida Nueva A un reinicio Para que puedas Hoy Hacer Ese llamado Que Dios Te está haciendo En el nombre De Jesús O tal vez Eres alguien Que ya conoces Del Señor Jesús Eres alguien Que ya Conociste La verdad Pero por esas Situaciones De la vida Por esas Situaciones Adversas Te habías apartado De su presencia Y hoy has regresado Hoy Hoy quieres alimentarte Quieres Tomaste la decisión De alimentarte Del conocimiento Del árbol Del conocimiento Del árbol Del bien Y del mal Hoy Puedes decirle Señor Quiero alimentar Quiero alimentar Mi espíritu Quiero reconciliarme Si hubiera En medio de nosotros Alguna persona Que quisiera Reconciliarse Con el Señor Jesús Que es reconciliarse Es volver Nuevamente Te habías apartado Te habías alejado De su presencia Pero hoy regresas Nuevamente Dile Señor Aquí estoy Yo soy Señor Yo necesito hoy Reconciliarme contigo En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Si hubiera tan solo Alguna persona Que necesita hoy Reconciliarse Con el Señor Jesús Yo te invito hoy Ven al frente Ven al frente Toma tu decisión Toma hoy tu decisión Comienza a decirle Al Señor Aquí estoy Padre Aquí estoy Yo necesito Yo necesito Padre De tu mano Porque has Infeccionado Mi corazón Y hay necesidad En mi Hermano Hay necesidad En medio del pueblo Hay necesidad Pero dile Padre Yo necesito Más de ti Yo necesito Que tu actúes Que tu tomes El control En mi vida Señor Un nuevo reinicio Un reinicio A mi vida Un reinicio A esta nueva vida A novedad de vida Es lo que el Señor Hoy te ofrece En el nombre de Jesús Alimenta tu espíritu Ahora mismo Puedes alimentar Tu espíritu Hoy mismo puedes decirle Señor Yo soy Padre No sé por qué Estoy insistiendo Pero hubiera tan solo Alguna persona A ti te estamos esperando Gloria al Señor Gloria al Señor Aquí hay una persona Que bueno Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Si hubiera tan solo Alguna persona más Que quisiera reconciliarse Si hubiera alguna persona más Que quisiera decirle Al Señor Señor Aquí estoy Padre Yo voy a tomar hoy Yo voy a reconocer Mi Dios Que fuera de ti Nada soy Que fuera de ti Nada puedo hacer Tal vez Has estado alimentándote Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Eso es malo Lo que va a hacer es Engrandecer tu alma Va a tomar El alma Va a tomar el control Deja que el espíritu Tome el control Deja que el espíritu Sea el amo Que sea el dueño De todo nuestro ser En el nombre poderoso De Jesús Si hubiera tan solo Una persona más Si hubiera tan solo Una persona más Yo te invito Ven corriendo ya El tiempo nos avanzó Pero queremos orar Queremos estar Con la certeza Queremos estar Convencidos De que Dios Ha infeccionado Los corazones De cada uno De los que estamos En este lugar Y que Dios Ha tocado La vida De cada uno De los que hoy Hemos ingresado A esta casa Si tú eres esa persona Queremos orar Queremos orar por ti Queremos que Dios Opere El milagro Del nuevo nacimiento En ti En el nombre Poderoso de Jesús Porque con el corazón Se cree para justicia Más con los labios Se confiesa para salvación Aquí está el Señor Él es el que ama Tu alma Él es el que está Delante de tu presencia Él va peleando por ti Todas Todas nuestras batallas Pero Él quiere Hoy Que te alimentes Del árbol de la vida Hoy Puedes alimentarte Saciate Hoy Hoy puedes saciarte Para que sigas En pie Y sigas desarrollando Lo que Dios quiere para ti En el nombre poderoso De Jesús Si todos somos de casa Si todos ya conocemos Al Señor Jesús Entonces yo te voy a invitar Iglesia Te voy a invitar Para que te pongas En pie Y puedas decirle Al Señor Padre que estás En el cielo Señor Te damos gracias Porque nos has hablado Te damos gracias Señor Porque sabemos Que vamos a alimentarnos Del árbol de la vida Que es nuestro Señor Jesucristo Señor Ciertamente Tú has examinado Mi corazón Tú has examinado Mi corazón Y sabes Que hay necesidad En mí Señor Pero tú has decidido Quedarte En esta tarde En este lugar Así que Señor Aquí me deposito Aquí me deposito Delante de tu presencia Y con este cántico Señor Quiero rendirme Quiero hacerlo Señor Con todo mi corazón Ahí Donde está usted Mi amado Si hay necesidad En usted Si hay alguna necesidad El Señor dice Que hay necesidad En ti Dile Señor Yo necesito Yo necesito Mi Dios Acercarme Señor Acercarme A tu presencia En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre De Jesús Alza tu voz Y dígale Señor Hay una necesidad En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Acercar tus pies Y descansar Junto a ti Y rendirte Mi corazón Y una necesidad Y una necesidad Dentro de mí Y adorarte Día a día De postrarme A tus pies Y descansar Y descansar Junto a ti Y rendirte Mi corazón Cambia hoy Mi vida Fluye en mí Señor Que pueda yo Entrar En el río De tu amor Mira en mí Interior Esta gran necesidad De adorarte A ti Cada día Más Cambia hoy Mi vida Fluye en mí Señor Que pueda yo Entrar En el río De tu amor Mira en mí Interior Esta gran necesidad De adorarte A ti Cada día Más Hay otra necesidad Dentro de mí De adorarte Día a día De postrarme A tus pies Y descansar Junto a ti Y rendirte Mi corazón Cambia hoy Cambia hoy Mi vida Fluye en mí Señor Que pueda yo Entrar En el río De tu amor Mira en mí Interior Y esta gran necesidad Y esta gran necesidad Y adorarte Y adorarte A ti Cada día Más 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 Cambia hoy Mi vida Fluye en ti Señor Que pueda yo Entrar En el río De tu amor Mira en mí Interior Esta gran necesidad Esta gran necesidad De adorarte De adorarte A ti Cada día Más 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 Cambia hoy Mi vida Fluye en ti Señor Que pueda yo Entrar En el río De tu amor Mira en mí Interior Esta gran necesidad Esta gran necesidad De adorarte A ti Cada día Más Dele palmas al Señor Hermano Dele palmas fuertes Al Señor Que Dios me lo bendiga Me lo lleve con bendición Esperamos el día Martes A las 7 de la noche Para que Dios Siga hablando A nuestros corazones A nuestra mente A todo nuestro ser Y que sigamos Haciendo fiesta Ministerio Ebenecer Villanueva Ha llevado hasta sus hogares El poderoso mensaje Restaurador De la palabra de Dios Si este mensaje Ha sido de bendición Para tu vida Comunícate a los teléfonos 2670 5061 2670 5658 O escríbenos al correo Pastor Arroba Ebenecer Villanueva Punto Hn Que Dios Te continúe bendiciendo